POP LOVERS MEXICO 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 asociadas a la artesanía y a la cultura del globo de papel de China, ser el referente internacional número uno en festivales internacionales de globos de papel. Creo que lo somos, tenemos uno de los festivales más completos en su gama cultural, artística y globera de todo el país. Somos el festival que más países invita y tenemos esta gran unión entre las dependencias gubernamentales y la área productiva o socialmente en la que más beneficiados se ve, que son todos los hoteleros, restauranteros y la derrama generada es impresionante. El año pasado el cálculo general oficial son 40 millones de derrama, eso quiere decir que hubo una derrama que no existía en Pátzcuaro y una ocupación superior al 80% durante los tres días que tampoco existían. Entonces es algo muy importante en el ámbito turístico y cultural porque hay más de 30 grupos entre música, danza, artes plásticas, mimos que está nutriendo el festival. El festival lo tenemos para toda la familia, no está para un solo nicho, se tiene tanto para jóvenes, adultos y adultos mayores. Obviamente los niños entran en el rango del festival. Por favor, lo que sigue. Nuestro objetivo es contribuir con la artesanía y la cultura de la recomposición del tejido social. Tenemos 12 años buscando el tejido social en donde estamos, en donde nos presentamos itinerantemente o físicamente, como es ahora el Pátzcuaro, el tejido social se recompone, o sea, ¿cómo me hacen? Muy sencillo. Se dan talleres a zonas de escasos recursos, se incentiva a los niños a que sean parte de los globos, que aprendan matemáticamente, que aprendan físicamente, que puede ser un futuro diferente para ellos. En los municipios previos que estuvimos había grupos de 20, 30 personas que sean globos. En esos lugares hemos dejado más de 300 familias que ahora se dedican a ser globos y que tienen una dependencia fuerte de los globos y los festivales que han crecido y surgido durante estos 12 años en diferentes partes del país, ya como festivales. También es nuestro interés difundir con todos ustedes, con ayuda de ustedes, la cultura del globo de papel de Chile, que es muy importante porque es bien diferente de lo que se hace en En la Ciudad de México, Mipalta, Cotempo, Capotempo, Toluca, Lascala, Oaxaca, Mérida, Veracruz, Michoacán, son muy diferentes los globos. Ya no digamos Brasil, Colombia, Argentina, El Salvador, España, Italia, Francia y Portugal, Rusia y China. Son totalmente diversos, es una cultura completa en cada país. En México le estamos dando un realce, un auge, que yo creo que si ustedes valoran hace 12 años, pues tal vez en algún evento familiar o en algún evento de alguna amiga que se invitó a alguna población, veían un globo de papel de Chile. Pero de hace 12 años a la fecha ha crecido esto de una forma exponencial. Gracias a Dios y a todo el apoyo de ustedes, así que hemos sido pioneros en ello. Somos un festival que nos gusta innovar e ir a la vanguardia. También nos gusta fomentar la producción creativa de globos de papel de China, como pueden ver este globo todo escalado, pliego a pliego, recortado en cada una de sus piezas. Y este es un globo que nos trae nuestro amigo Gerón de Francia. Aquel es un globo que nos hizo un globero de Michoacán, Johnny. También tiene mucho detalle y pintura. Entonces son obras de arte. Increíbles obras de arte. Que los pongan desde este tamaño, o los que luego traen súper chiquitos, hasta las monumentales pueden tener el tamaño de una casa. Nosotros proponemos un máximo de pliegos por seguridad. No queremos que nos pase lo que pasa en Brasil. Están prohibidos por el tamaño y dimensión que se tienen. Causaron problemas hace muchos años en Brasil y ahora están prohibidos. Pueden elevar globo solamente sin fuego. Y con muchas complicaciones. Los brasileños llegan mañana, si no ellos se los pudieran decir de viva voz, pero ha sido una complicación grande. Para que se den una idea, las mechas llegan a medir lo de cuatro personas juntas. Solo las mechas. Entonces imagínense que una de esas mechas caiga en una industria, de luna. Por eso promovemos la responsabilidad del festival de tener un límite máximo de pliegos que sean seguros. Que no estrofiemos esta bonita tradición que se tiene en varios países. Entonces es bien importante esta responsabilidad que nosotros asumimos como festival, que compartimos con el Ayuntamiento de Pátzcuaro, con el Gobierno del Estado de Ochoacán y con todos los empresarios que nos están respaldando en este año. Por último, tenemos que crear una cultura organizacional con responsabilidad socioeconómica. ¿Qué es esto? Que todos ganemos. Que los empresarios ganen, que los goberos ganen, que el barrio en la calle gane, que todos socialmente seamos responsables de que la derrame económica sea general. A nosotros no nos pasaría nada si permitiéramos la venta de alcohol. Hay varias cerveceras que nos han ofrecido durante años, financieras, con la excusa de vender alcohol. Nosotros no hemos aceptado, hemos batallado cada año para que no haya venta de alcohol. Es importante que no haya alcohol. ¿Por qué? Para que vayan familias, se sientan seguras, estén respaldadas. Si ven nuestra página de internet o el Facebook, van a ver todas las fotos donde hay familias enteras, con carriolas, con niños pequeños, con adultos mayores. Por eso, es el festival que el mayor visitante de todas las edades tiene. No solamente jóvenes, no solamente adultos mayores, o no solamente señores. Abarcamos todos los rangos de edades. Eso es importante. Y es la cultura económica que más derrama deja en los lugares que hemos estado. Porque las familias consumen más. Ese es nuestro objetivo. Que esta derrama se dé a todo el mundo. Si le va bien al hotelero, le va bien a sus empleados, si le va bien a los empleados, tienen más recursos. Si le va bien a los que venden nieves, pan, taquitos, quesadillas, les va bien a todos. Si le va bien al gasolinero, le va bien al transportista, es una derrama general muy importante. La que sigue, por favor. Sí, nuestros valores. Es responsabilidad, compromiso, honestidad, lealtad, respeto, siempre el diálogo y solidaridad. Cuando alguna de ellas falta, es difícil trabajar. Nos ha pasado durante estos dos años. Pero donde hemos encontrado este compromiso y estos valores, estamos presentes. la que sigue, por favor. Esta es una pequeña muestra de las familias y los grupos que manejamos. Desde adultos mayores hasta niños. Porque hay cuentacuentos, mimos, payasos, arte urbano, todo el festival durante los tres días. Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Cierres musicales todos los días, con grupos invitados, locales o nacionales, dependiendo del programa general. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Nuestra imagen de este año es enfocada en el pueblo mágico que es Pátzcoa, que es el primer pueblo mágico del país. Adelante, por favor. Cumplimos 12 años. Somos un festival que estamos en un pueblo mágico para tu familia. Cantó y alegría. Adelante, por favor. Faltaban 25 días, hoy faltan 10 días. Estamos a nada de festival. Y lo queremos que lo compartan todos ustedes con sus amigos. Adelante, por favor. Fechas 21, 22 y 23 de julio. Pátzcoa. Esperemos que todos estemos listos para visitar y estar por allá. Y poder estar cerca de ustedes. La que siga, por favor. Muy bien. Ahorita les daré la palabra a la regidora Citlani. Y los globeros les dirán algún mensaje de invitación a todos ustedes y a todos los medios que nos están haciendo favor. Que, gracias a ustedes, la difusión del festival ha sido un éxito cada año. Aunque ustedes sienten que somos cultura. Por eso. Queremos que la información llegue por el área cultural. Por todo lo padre que tiene el festival cultural. Al final les haremos un boletín de prensa donde viene el desglose de todas las actividades. Vienen los premios que se van a dar. Las categorías como referencia nada más para que tengan muy puntual. Este año inauguramos dos categorías nuevas. Una, construcción de globos. Los equipos globeros de los mejores del país. Vienen más de 17 partes del país que van a participar en el festival. Casi todos los festivales tienen dos o tres lugares que invitan. Nosotros tenemos 17 zonas del país que hacen globos que estarán en el festival. Más cinco países que estarán con nosotros durante el festival. Eso es muy importante que tengan en cuenta por el trabajo que lleva atrás. Todo el tiempo que se debe dedicar para poder traer gente de Tlaxcala, de Mérida, de Veracruz. Que están en la parte de San Andrés. Tuzcla que es lejísimos. Para los que ubiquen más o menos está en la parte de la orilla de Veracruz pegado hacia el sur. Puebla, Tlaxcala, de la Ciudad de México, de Toluca, de Texcoco y varias otras zonas que vienen. Y todo eso es lo que vamos a hacer llegar a su correo si quieren más información. Con todo gusto le comentan al finalizar a Mati. Y les enviamos información adicional que les puede ser útil a todos ustedes. Y más que nada muchas gracias por estar aquí. Esperemos que la información general del festival les sirva. Podamos hacer que mucha gente de la Ciudad de México, Toluca y todas las redes que ustedes manejan sociales nos apoyen a que el festival sea un éxito más allá de lo que esperamos. Porque nosotros ya tenemos una visión general de lo que va a pasar. Pero logremos con todo esto que hacemos de esfuerzo de estar con ustedes y ustedes con nosotros. Ese esfuerzo mutuo. Que vaya mucho más gente y disfrute de un evento inigualado. Increíble. Sin alcohol. Familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por estar aquí en nombre del Ayuntamiento de Pátzcuaro. Que preside el licenciado Víctor Manuel Váez Ceja. Y yo como regidora de Turismo les doy las gracias por acudir a esta rueda de prensa. Y por supuesto invitarles a que acudan al pueblo mágico más hermoso de México. Que es Pátzcuaro. Si no lo conocen los invitamos. Están cordialmente invitados. Yo estoy segura que se van a enamorar. Tenemos cultura, tradición, gastronomía. La gastronomía es riquísima. Tenemos artesanías. Y bueno, pues en este festival que yo estoy segura que rebasaremos las expectativas del año pasado. Y también las estadísticas. Están cordialmente invitados. Este es un festival totalmente familiar. Y bueno, ya como lo comentaba Elías. Tenemos registro que desde 1879 elevaban globos en la Plaza Grande. En la Plaza Vasco de Quiroga. Eran unos globos enormes. Y la gente todos los domingos acudía especialmente a la elevación de estos globos de Cantoya. Entonces, es una tradición. Es cultura. Y sobre todo, tiene muchos valores la empresa de Cantoya Pes. Para inculcarlos a los niños más pequeños. Y de ahí, pues hasta que lleguen a nuestra edad. Entonces, el Ayuntamiento de Pátzcuaro los invita. Les agradece su presencia. Y bueno, deseamos tener todo el éxito. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Soy Luis San Diego. Soy colombiano. Pues la invitación es para que vayas para las familias. a nuestro, pues este hermoso pueblo Pátzcuaro. Y listo. Bien. Sí. Disculpa, soy un poco atidado. Es primera vez que me paro hoy que me saliendo. Entonces, muchas gracias. Bueno. Buenas tardes a todos. Soy Luis Feroc de la Asociación Alegría Uruguay de Francia. Voy a participar en este festival. Y para ellos, para nosotros, es una... Es muy loco de estar aquí y de hacer el intercambio así con Cantoya Pes. Porque es el más importante de hacer estos intercambios entre nuestros países y nuestra cultura. Y gracias a Cantoya, nosotros nos apoyamos sobre los globos. Y cada año, apoyamos nuestros globos con siguranza, con cultura y con mucho placer. Y lo mejor sobre los globos es el de compartir con la gente el arte popular. Este arte popular que es efímero, pero que queda en cabeza por toda tu vida. Por eso, los esperamos todos a Pátzcuaro. Y vienen a disfrutar del festival y de los grandes globos que vamos a llegar. Muchas gracias a todos. Gracias. Pasamos a una bomba de preguntas y respuestas. Nada más recordarles que vienen este año Portugal, Francia, El Salvador, Colombia y Brasil. Son estos invitados. De este año, esperemos que el próximo año podamos invitar a tres más. Que son en Asia, nada más que es muy costoso traerlos. Creo que por lo que invertiremos en ello, tenemos tres países de Latinoamérica. Pero es bueno, porque comparten y crecen. Si vieran los globos hace 12 años, como los hacían en Michoacán y como los hacen ahora. Es una maravilla ver cómo la cultura se puede conjuntar con esfuerzo, trabajo, dedicación. Y cómo la gente, aunque no ordenó su idioma, se entiende y aprende. Es increíble. Adelante. ¿Alguna pregunta? Hola, buenos días. César Escorna, de la revista de Latinoamérica. ¿Ese globo que está exhibido, es el máximo en dimensiones que está permitido o hay más? No, el máximo tamaño son mil, tres mil, tres mil, tres mil cliegos. Es el máximo. ¿Qué dimensión es? Del tamaño, para hacer una idea, 12 metros de altura, aproximadamente. Por eso las fotos, si vieron algunas fotos donde se ve la gente chiquita, es real. No es fotomontaje, no es, por eso te vamos a poner un video para ver, es consecutivo. Entonces son globos impresionantes y con estas técnicas. ¿Cómo le hacen para que queden así? Les ponen nervaduras de hilo. Hace 12 años no lo hacían y se rompían de una forma increíble. Los que lograban subir era milagroso. Ahora, con estas técnicas que aprendieron de otros países, los globeros nacionales hacen unos globos espectaculares. Y son muy diferentes los que hacen en Veracruz, a los que hacen en Michoacán, a los que hacen en el Estado de México. Tienen unas formas... Que es un deleite estar viendo los huevos. Más en familia. Porque después de ver un rato de globos y está lloviendo, te vas a comer algo rico. Un atolito, unas enchiladas, un checo. Que es la temporada más grande de la gastronomía, que es nuestro legado en Michoacán, como las pidecuas. Es ese patrimonio intangible de la humanidad. Entonces, los invitamos realmente a, como hay otros estados que tienen actividades especiales en cada uno, que el Festival Internacional de Globos, que estoy haciendo esto, reúne todo esto, de todas partes del país. Y se los deja gratis. La entrada es libre. Entonces, es bien padrísimo que puedan compartir esta emoción a todos sus lectores, a todos los medios electrónicos a los que los vean. O el radio, el sonido que puedan emitir, que podamos transmitir esta emoción tan importante. De que vayan, disfruten Michoacán y estén en el mejor pueblo mágico, el primer pueblo mágico de México. ¡Suscríbete al canal!